Amigos, soy André Marín y esto es La Autopsia. El América jugó realmente mal en Mazatlán y perdió. Un equipo totalmente desordenado en la cancha. Un equipo que sobre la marcha tuvo que cambiar de planteamiento. Error del técnico. Un equipo sin alma, sin personalidad, sin el ADN que caracteriza a la institución. Perdieron dos por uno y por supuesto que fue justa la derrota. La pregunta es, desde ayer por la noche, si los directivos de la América, si Santiago Baños tiene que estar buscando técnico para sustituir a Santiago Solano. Llegó el momento en que la América tenga que cambiar de entrenador. ¿Sí o no? Esa es la pregunta. ¿Quién? ¿Quién puede ser candidato para dirigir a la América? O ya te la juegas todo el torneo con Solari. Tomando en cuenta el crédito que acumuló el año pasado con los dos buenos torneos de liga que hizo, que no pudo coronar en la liguita. Solari se nota sumamente preocupado. Está tenso. Sabe que las cosas no están funcionando. Y que podría ser despedido. El problema es, ¿quién para el América? Candidatos hay muchísimos. En el mercado hay cualquier cantidad de técnicos. La pregunta es, ¿quién reúne las características para devolverle a este equipo todo lo que han perdido en los últimos tiempos? Para volver a hacerlo competitivo, para volver a ser ofensivo, para buscar títulos, para ganar campeonatos. ¿Te vas por alguien de la casa? ¿Te vas por un sudamericano? ¿Te vas por un europeo? ¿Te vas por alguien que ya haya estado en la institución cosechando buenos resultados? ¿Y en qué tendría que hacer la directiva del Club América ante la crisis que están viviendo? Después de cinco partidos solamente han ganado uno. Y le ganaron a Santos. Y le ganaron de milagro. Y el América no anda bien. El América realmente está en serios problemas. Porque además, en el 2021, el equipo tenía una forma. No nos gustaba ni era satisfactoria. Pero el América tenía una forma, tenía un estilo de juego. Eso ya lo perdió. Y además, recibió refuerzos importantes para esta campaña que tampoco marcan diferencia. Ni Diego Valdés, ni Jonathan Dos Santos, ni Sendejas no marcan diferencia. Se las dejo, amigos. Piénsenlo, analícenlo. Piénsenlo, después de cinco jornadas. La sexta ya viene el fin de semana y América juega con Pachuco. Después de lo que ha pasado. América tiene que cambiar de entrenador. Piénsenlo con calma. Amigos, soy André Marín. Y esto es... La Autopsia.